Paró Miriam Miriam Se fue ligeramente, se fue de mano Se fue un poco para afuera Candiso, creo que es esta, llegó al 8 ¿Cuánto va este? No le ibas a menos, ahí lo acaban ¿Cuánto va? Cuatro ¿Cuál es? A la que va a ir a la que te para haciendo barra 28-4 y 24-4